Es tan fácil para ti decirme adiós No me diste el dolor que me causas hoy Sin motivos ni razón te marchas Y me dejas sufriendo pero aún no lo entiendo ¿Por qué? Si yo nunca te he fallado al contrario te he amado Porque nadie te amará como yo a ti Y algún día tú sabrás quién pierde más Porque yo sin condición te diré más Y ahora sin razón de mí te vas Y algún día tú mis lágrimas Tendrás que llorar Sin motivos ni razón te marchas Y me dejas sufriendo pero aún no lo entiendo ¿Por qué? Si yo nunca te he fallado al contrario te he amado Porque nadie te amará como yo a ti Y algún día tú sabrás quién pierde más Porque yo sin condición te diré más Y ahora sin razón de mí te vas Y algún día tú mis lágrimas Tendrás que llorar 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 Tendrás que llorar